Taxistas del Sindicato General Francisco Maide y Felipe Carrillo Puerto se manifestaron la mañana de este miércoles en el Palacio Municipal como medida de rechazo ante la posible entrada de plataforma de transporte Uber a Quintana Roo. En Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, ambos municipios se pronunciaron en contra del ingreso de la plataforma digital en la modalidad de transporte público. Estamos en contra de un juez corrupto que le está dando el beneficio a una transnacional, una empresa que todo el recurso se lo llevan a Estados Unidos y en diferentes partes del mundo donde tienen ellos sus bancos. Vienen y se aprovechan de nosotros, de los mexicanos, así como lo están haciendo con todo el mundo. Están podridos de dinero y quieren más. Además, esta empresa Uber no sé si le dio al precio al juez federal, pero él está liberando a favor de ellos y está violentando el derecho de todos los trabajadores que más de 20, 23 años están luchando para una concesión. No es justo lo que hace este juez y la verdad no debería estar allá. Y eso no lo vamos a permitir. Aquí estamos listos para luchar por nuestro patrimonio, para luchar por todas las concesiones que solo lo merecen los que lo trabajan. ¡Fuera Uber y fuera jueces! ¡Fuera jueces federales! ¡Fuera Uber compañeros! ¡Fuera jueces! 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 ¡Fuera por el bien de nuestras familias y le pedimos humildemente señora presidenta María Hernández que tome en cuenta y no permita usted que un juez federal que un juez federal abone a desintegrar más a nuestras familias quintanarruenses que vivimos del volante a las autoridades y a los compañeros presentes nada más quería solicitarle el apoyo de las autoridades locales y estatales de acuerdo a la constitución política de Estados Unidos Mexicanos en el artículo 8 que deberá proceder a investigar y a eliminar el mandato del juez corrupto que interviene a interrumpir el trabajo que vienen haciendo los sindicatos de los trabajadores del volante gracias en ambos municipios los transportistas llevaron a cabo manifestaciones recorridos a través de sus vehículos y junto a ellas pancartas con expresiones de rechazo y la corrupción y también al ingreso del Uber para Canal 10 informó Juan Ojeda como las autoridades de la ciudad por Canal 10 y la corrupción y la corrupción de la CTA